Música Damos una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero El noticiero de la gobernación de Boyacá Hoy transmitimos desde el estadio La Independencia en la ciudad de Tunja Música Mucha atención porque el Ministerio de Educación y PECODE Acogieron la propuesta del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya De discutir la reforma al Sistema General de Participaciones Para generar cambios de fondo a la financiación de la educación pública en el país La iniciativa, que surgió hace siete días por parte de Carlos Amaya Hace parte fundamental del acuerdo, que pone punto final al paro de maestros Este respaldo demuestra el liderazgo del gobernador de Boyacá Saludamos de manera muy especial el acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Educación y PECODE Sin duda un acuerdo que beneficia a los más importantes de nuestra sociedad A los niños y las niñas que regresarán a las aulas de clase a educarse, a aprender, a formarse Y a tener igualdad de oportunidades La educación, como lo hemos dicho, es el camino a la verdadera paz de Colombia Estamos muy complacidos también con que en el comunicado de prensa El primer punto de como resultado un acuerdo alrededor del Sistema General de Participaciones A continuación, nuestros titulares Ganaderos y productores de papa recibieron recursos por más de 62 mil millones de pesos Gobernador Carlos Amaya entregó plantas de tratamiento de agua potable para Mungui Fueron designados los alcaldes encargados de los municipios de Buenavista y Caldas Mientras en Sogamoso avanza revocatoria En la mira distribuidores de licor adulterado y contrabando en el departamento El departamento celebra la victoria del Boyacá Chico Y continúa la remodelación del estadio La Independencia Iniciamos nuestra ronda informativa con gratas noticias para todos nuestros campesinos Tras cuatro años de espera, ganaderos y productores de papa Por fin recibirán los recursos de compensación que el Estado les había prometido Son 62 mil 654 millones de pesos Esta cifra se logró obtener gracias a la gestión realizada por el gobernador de Boyacá El ingeniero Carlos Andrés Amaya Estos recursos van a ayudar a mitigar el impacto que hay hoy en el campo La falta de recursos para invertir en proyectos que ayuden a generar estabilidad a la producción departamental Yo pienso que el gobernador ha sido ficha clave en esta negociación también En esta gestión de estos recursos Pero dejando claro que esto es una lucha de los campesinos Que esto es un equipo grande y que es la reivindicación de los derechos de los campesinos Si lo hablamos en términos de porcentaje Nosotros tenemos una cifra alrededor del 30% de cumplimiento Frente a lo que está acordado en unos acuerdos de la Curia Arzobispal en el paro del 2013 Este gobierno arrancó e inició la tarea con Walter, con Fabián, con César Con cada uno de los líderes en que el gobierno pudiera sentarse Y concretar este cumplimiento de los recursos de la compensación de la papa y la leche ¿Cómo invertimos recursos en que no se dispersen y no se devuelvan plata menuda? En que llegue y no genere ningún impacto Sino que sean recursos muy importantes que permitan hacer un proyecto de impacto Que genere un gran proceso de agroindustria, de reforma estructural Que permita solucionar de manera efectiva la problemática que hoy tiene la papa y la leche Y en otras noticias, el ingeniero Carlos Andrés Amaya Entregó la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Monguí Esta obra ha sido ejecutada 100% por la actual administración En este, el año del campo, la gobernación de Boyacá Demuestra su compromiso con la calidad de vida de todos los boyacenses Ya fue completamente culminado un proyecto que encontramos con un 0% de ejecución Lo entregamos completamente en el gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya Una inversión que supera los 273 millones de pesos La comunidad y los turistas exaltan la obra para mejorar la calidad de vida Y la estadía de los visitantes Va a mejorar la calidad de vida de los usuarios Nosotros le damos gracias al gobernador por tenernos en cuenta en este programa de agua Nos mejora en sanidad, en calidad de vida En que el vecindario goza de un buen producto vital para vivir Pilas con esta información Ya fueron designados los alcaldes encargados de los municipios de Buenavista y de Caldas Por las sanciones impuestas por la Procuraduría Asimismo, la Registraduría ya aprobó las firmas para la revocatoria del alcalde de Sogamoso, Sandro Condía Estamos a la espera que la Registraduría nos notifique de una resolución, de un acto administrativo Apenas seamos notificados estaremos convocando a esas elecciones Esperar cuál es la decisión del pueblo y sobre ella estaremos tomando también algunas decisiones que le corresponden al gobernador La expectativa es continuar con un buen trabajo que se viene haciendo en beneficio de la comunidad de Buenavista Ejerciendo una buena labor en todos los campos, en la salud, en el saneamiento, en la vivienda Doctor Carlos ha gestionado muy buenos proyectos que van a beneficiar a la comunidad de Buenavista Y esa es la idea, que continuemos con ese trabajo Y en los próximos días se realizará la audiencia de adjudicación del contrato de la pavimentación de la vía Miraflores-Páez Por un valor de 33 mil millones de pesos, creemos en Boyacá En este momento estamos adelantando un proceso de selección para contratar una de las obras más trascendentales para la provincia de Lengupá Es el mejoramiento de la vía Miraflores-Páez por un valor aproximado de 33 mil millones de pesos Invitamos a todas las personas que cumplan con los requisitos de los pliegos de condiciones a que se presenten Y a toda la comunidad en general a que nos acompañen en todas las etapas del proceso y en la audiencia de adjudicación Que es un proceso que realmente va a llevar mucho desarrollo y mucho bienestar a la provincia de Lengupá Que ese es el fin de esta administración departamental, hacer posible una vida mejor para todos los pueblos Y está en marcha en Boyacá una importante campaña que busca reducir los índices de muertes de motociclistas por accidentes de tránsito Veamos de qué se trata En el marco de nuestra campaña por vía suyita para todo el departamento de Boyacá Tuvimos recientemente el lanzamiento de esta campaña dirigida a motociclistas y moteros Donde contamos con la participación de varios clubes de moteros y motociclistas del departamento y la asociación de motociclistas de Boyacá Queremos hacer una recomendación muy importante a todos los motociclistas por vía suyita Atiendan todas las recomendaciones de seguridad Cumplan con las normas y las especificaciones técnicas de los materiales que los protegen en las vías Claro, es muy importante para nosotros porque nosotros queremos ser pioneros como motociclistas, como moteros Queremos ser pioneros en la vía, de hacernos respetar y que todo el mundo nos respete en la vía Por eso queremos concientizarnos porque hay alguien en nuestra casa que nos espera Pero ¿qué tan responsables son los conductores? A esta hora establecemos contacto con la directora nacional del CIMIT, Sandra Tapias Sandra, ¿cuál es el balance que entrega el CIMIT sobre las infracciones de tránsito? Hola Laura, de acuerdo a las cifras reportadas por todos los organismos de tránsito del país Al sistema integrado de multas y sanciones por infracciones de tránsito En el mes de mayo se impusieron más de 265 mil comparendos a nivel nacional De los cuales 121 mil comparendos fueron impuestos a motociclistas por manejar en exceso de velocidad ¿Y en Boyacá, cómo están nuestros conductores? El departamento de Boyacá ocupa el puesto número 12 en imposición a nivel nacional Donde al tipo de vehículo que más se le ha impuesto es al automóvil con más de 10 mil comparendos Seguido de la motocicleta con más de 7 mil comparendos a nivel nacional Sandra, muchísimas gracias por toda su información Gracias Laura por la invitación Conductores, ya lo saben, mucho ojo a ser muy responsables en las vías Y la Secretaría de Hacienda y la Gobernación de Boyacá continúan con sus enormes esfuerzos Para evitar la distribución y venta de licor adulterado y de contrabando en el departamento de Boyacá Los operativos no paran Un trabajo articulado realiza el gobierno de Boyacá con varias entidades oficiales Para combatir el expendio de productos ilegales que afecten la salud de los boyacenses Y para proteger las rentas departamentales Además de hacer el control para evitar la evasión También hagamos un ejercicio pedagógico Que permita a los titulares de establecimientos de comercio Entender que su contribución en el desarrollo del departamento es importante Y que en la medida en que cumplan con el pago de los tributos También verán el departamento avanzar y crecer Ellos vienen aquí semanalmente, gradualmente o mensualmente Y nos hacen unas visitas sorpresas Donde vienen a verificar y a auditar De que todo el tema de los licores de la estampilla esté en orden Me parece perfecto, me parece increíble Que el departamento de Boyacá Sea uno de los departamentos más legales en el tema de contrabando Y en el tema de estampillado En lo que ha ocurrido el año 2017 Se han realizado 86 operativos En promedio 4 por semana Y se han visitado 1053 establecimientos públicos El príncipe de Arcabuco es uno de los picaflores más exóticos del mundo Y está en Boyacá Rodolfo González Prieto encontró al hombre que evitó que desapareciera Yo hago el café, el tinto El jugo para el desayuno, el almuerzo El príncipe de Arcabuco es un colibrí endémico de la cordillera oriental De la margen occidental Él recorre los campos buscando el néctar de las flores Tiene que visitar alrededor de 2.000 flores en el día La nutrición proteínica la obtiene de los insectos que hay en las corrolas de las flores Y adentro tienen insectos pequeñitos El colibrí se alimenta de ellos Ese colibrí que está allá es una delomia melanogenis Es un puz pechipunteado Creo que es de los primeros que vino aquí a Rojitama hace 30 años Con esto de la sembrada de las matas Pues había vecinos que decían que esto era una locura Las personas que lo visitan Le reconocen todo lo que ha hecho Y a él le encanta hablar Me encanta realmente ver este resultado Bienvenidos a la información deportiva Todos estamos felices El Boyacá Chicos se convirtió en el campeón de la B Y aseguró un paso importantísimo En su ascenso a la primera división del fútbol colombiano La muy buena campaña que hizo John Jaime Gómez con Mario García Nos llevó a soñar Y hoy día lo estamos haciendo con este campeonato Me parece que es muy bueno Es para todos ustedes Para todos los boyacenses Se aplicó las ganas Se aplicó la disciplina táctica que uno llama Y llegaron a realizar los trabajos con la mejor predisposición Así que eso es lo que nos lleva a tener este éxito hasta el momento Ya para lo que viene vamos a seguir igual o fortaleciendo más lo que ya logramos El cuerpo técnico que llegó nos dio una confianza muy grande Depositó todo en nosotros Nos ayudó a crecer como personas y profesionales Y al final se vieron los resultados Hay que demostrar cada día dentro del terreno de juego Que los boyacenses jugamos bien al fútbol Y más que sentimos estos colores y esta camiseta Con nuevas luminarias continúa la remodelación del estadio La Independencia El objetivo es que la casa del fútbol boyacense esté perfecta Para el encuentro por la Copa Suramericana Entre Corinthians de Brasil y el equipo de casa Patriotas de Boyacá La campaña de Corazón por la Independencia Está dando los resultados que habíamos proyectado Parte de la campaña es instalar la nueva iluminación del estadio Y la próxima semana ya comenzamos la instalación de las nuevas luminarias 80 en total que fueron adquiridas a través del fondo mixto Por la administración del gobernador Carlos Amaya Y que permitirán triplicar la iluminación que tiene en este momento el estadio En su cuenta de Twitter Arroba Carlos Amaya R El mandatario de los boyacenses expresó Ahora, seguimiento a obras de la terminal de Tunja Tomaremos acciones técnicas y jurídicas De ser necesario para su exitosa culminación Y esta es la cifra de nuestra emisión A tan solo una semana de realizarse el Congreso Hemisférico de Camacol Ya son 69 contactos los que concretaron negocios con el departamento Estados Unidos, Honduras, Paraguay, Costa Rica, entre otros países Están interesados en adquirir nuestros productos Y con esta importante información llegamos al final de nuestra segunda emisión La invitación es para que ingrese a la página de la gobernación www.boyacap.gov.co También síganos en todas nuestras redes sociales Y esté al tanto de todo lo que pasa en el departamento Nos vemos en una próxima emisión www.boyacap.gov.co